El Barcelona sigue demostrando que es el mejor equipo del mundo en la actualidad y no hay ningún tipo de debate amigos vamos a analizar lo que pasó en esta goleada contra el Bayern Múnich 4 a 1 les volvimos a demostrar quién es el equipo grande con un Rafinha espectacular Bueno amigos una locura total vamos a analizar bien lo que pasó en esta jornada de Champions que el Barça educa claramente y ya estamos esperando el fin de semana al Real Madrid Esta era la alineación que sacaba Flick con algunas novedades principalmente Fermín en el medio campo que le rindió bastante bien y que bueno amigos realmente fue un once muy competitivo lo mejor posible Y que se terminó desarrollando claramente que en el desarrollo del juego y en el marcador acá teníamos porque desde el minuto uno ya Rafinha vacunaba y aparecía otra vez el brasileño en partidos y momentos importantes 1 a 0 ya lo ponía el Barcelona con esta gran asistencia de Fermín amigos vean nada más el pase completamente habilitado Kimmich habilitando a prácticamente todo mundo Y bueno acá con la velocidad de Rafinha sabemos que era inalcanzable y que pudo salir a arrastrar a Neuer que achicó Rafinha se lo limpia listo para adentro minuto uno uno a cero La verdad es que arrancaba bastante bien el partido Rafinha arrancaba otra vez en un partido importante recuerden que en la temporada pasada el único que había aparecido en esa serie contra el PSG fue Rafinha No lo pudieron acompañar sus compañeros afortunadamente acá en esta fase si que lo pudo acompañar el equipo pero bueno amigos una locura total Rafinha otra vez perdón cabrón y es que esto es algo que mucha gente no tiene el valor no tienen los huevos de decirlo Yo si ya se los había comentado pero desde la temporada pasada ya le había pedido disculpas a Rafinha que yo era alguien que sinceramente no terminaba de entender muy bien su rol Este lo critiqué claramente amigos pero ha callado bocas lo vuelve a hacer y otra vez Rafinha perdóname por favor wey claramente que hay que decirlo Y bien acá el mejor brasileño de la actualidad después teníamos esta por ejemplo que achicaba muy bien Iñaki Peña por poco y la punteaba Harry Kane Al minuto 9 empataba las cosas el Bayern Múnich es cierto que el Bayern sobre todo en la primera parte tuvo mucho más tiempo la pelota amigos hay que decirlo O sea fue más ADN Barça porque tuvo más del 60% de la posesión después del gol del Barça siguieron teniendo la posición Afortunadamente este primer gol de Harry Kane se terminaba anulando por un claro fuera de juego acá lo tenemos De hecho en esta toma se nota mucho más wey porque ya cuando la pasaron a imagen del Bar era por nada wey pero en fuera de juego así que bueno siga siga bien anulado este gol Aunque prácticamente una copia amigos al minuto 17 otra vez Harry Kane ahora si un gol validado amigos porque estaba habilitado Y después de un servicio pero por el otro costado que simplemente el Huracán tenía que empujar la pelota Acá teníamos el empate como les comento el Bayern tenía la pelota Ambos equipos jugando muy muy este achicados no o sea la defensa de ambos equipos estaba bastante adelantada Afortunadamente esto le terminó conveniendo al Barça wey pero acá tenemos el gol de Harry Kane con el que empataban las cosas Este si algunas personas tendrían algunas ciertas dudas de que podría pasar o no Después de esto ya el Barça empezó a tomar un poco como que lo despertaron wey justamente como que despertó el Barça con este empate de Harry Kane Pedri empezó a repartir magia empezó a limpiarse a este cabrón al portugués Pam 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 el medio campo otra vez fue tomado por el FC Barcelona La Minyamal lo mismo de siempre lo sabemos regateando este cañito Canabry O sea arrancaban a divertirse los niños del Barça amigos que recuerden que muchos de estos jugadores Son bastante bastante jóvenes y ya se estaban padriendo al Bayern Múnich Después teníamos esta que era realmente impresionante amigos a Neuer wey que sabemos que no es un arquero que haga tantos errores Solamente se juega contra el Madrid wey pero bueno no hay tantos errores sobre todo jugando de pies Acá lo iba a apretar la Minyamal le robaba la pelota lamentablemente el rebote no iba al arco O el rebote no le terminaba cayendo acá a Rafinha wey que estaba a un lado Bueno un poco de suerte por acá tenía el Bayern este pero que este seguían intentando Acá esta de Harry Kane también acá un poco se salvaba el el Barça amigos O sea era un partido ida y vuelta con mucha gente cuestionaba las defensas Que realmente era lo peor de ambos equipos pero que eso favorecía el espectáculo visual Bueno eso sí que es cierto amigos pero como les comento tranqui que al 36 aparecía Robertito Lewandowski Para vacunar a su ex equipo Lewandowski no celebraba pero acá lo celebrábamos como nunca Acá tenemos esta acción que lo termina asistiendo otra vez Fermín amigos La gran novedad dentro del once que planteaba Flick terminaba dando ya dos asistencias Acá tenemos la acción que acá viene la primera polémica Acá asiste como les comento Fermín bastante bien Lewandowski simplemente tiene que empujar la pelotita Pero después de esto se vino la polémica Se viene a decir que este gol del Barça no tendría que haber subido al marcador ¿Por qué wey? Porque acá está lo que les comento de Fermín Pero se dice que no tendría que subir al marcador por esta acción Que Fermín salta contra Kim Min-Jai wey que lo tenemos justamente por acá Que es este asiático que mide 1.95 cabrón y que Fermín mide 1.60 Y bueno saltaba es cierto que había un ligero roceal un ligero toque amigos Pero para mí esto no se tiene que terminar marcando y estuvo muy bien validado el gol hermano O sea a ver Fermín que es bastante más pequeño de lo de Kim Min-Jai Es cierto que este bueno sí que hay contacto amigos Porque claramente que toca al coreano por la espalda Pero si vamos a empezar a marcar estas faltitas estos pequeños toques cabrón Entonces que cambien las reglas del fútbol y que ya no sea un deporte de contacto O sea porque sabemos y sobre todo cuando hay que disputar pelotas aéreas La gente salta obviamente que se toca tienes que ir Es un deporte de contacto amigos Entonces si vas a empezar a marcar estas faltitas de mierda Entonces pues ya que cambien el reglamento que nadie se puede tocar Y a ver que sale wey no porque ya no sería fútbol Así que yo considero que está bien validado este gol del Barça amigos Porque no es que wey le de un codazo y claramente Además de que también hay que tener el colmillo amigos Cosa que algunos jugadores europeos o coreanos no tienen ¿no? Los asiáticos porque acá igual y se hubiera exagerado ¿no? De que ay me pegó por la espalda Bueno se la podrían haber marcado Entiendo que esta es una acción que se puede marcar No se puede marcar es más de interpretación Yo considero que estuvo bien validado Pero que raro que todos los que se están quejando Ya lo sabemos son del Real Madrid Que están cagados después de ver esta exhibición del Barça Pero que raro que son madridistas Que acá se acuerdan lo que pasó en estos octavos de final contra el Liverpool No dijeron nada Dijeron es que es deporte de contacto Cuando justo esta acción de Carvajal Para mi también era una acción que se podía señalar como penal No se dijo nada Acá Carvajal si que expande Incluso lo termina de empujar ya también con la mano Era más contacto este Pero decía no es que es un deporte de contacto Siga siga Así que no hay que hacer doble cara amigos Entonces para mi bien validado este gol de Lewandowski Y seguíamos con la fiesta Seguía apareciendo el mejor brasileño del momento Se dice no pasa nada Seguramente Vinicius termina ganando el Balón de Oro este próximo lunes amigo Pero Rafinha si que es el brasileño Que aparece tanto con club como con selección No se caga Y acá volvió a aparecer en un momento determinante Rafinha marcaba el 2 El 2 para su cuenta El 3 a 1 del Barcelona Ya en la de las últimas jugadas De la primera parte Bastante bien Rafinha que volvía a aparecer Después de un cambio de juego monumental hermano O sea esto es para colgarlo en un museo Marc Casado da vuelta sobre su propio eje Y de primera pum Cambio de juego espectacular Que terminó siendo la asistencia Para que Rafinha pudiera conducir Y definiera de pierna derecha Yo creo que Upamecano que era el que lo estaba marcando Estaba esperando que se corriera a la pierna izquierda Rafinha decide enganchar hacia adentro Define no sabe como Pero define muy bien amigos Porque no alcanza a llegar Neuer De pierna derecha Y marcaba su doblete En la primera parte Así es como terminaba este primer tiempo 3 a 1 Iba repartiendo ya que eso claramente El equipo de Flick Que otra vez sin tener mucho La posición de la pelota Había tenido las ocasiones más importantes Había sido efectivo Y estábamos paseando A el Bayern Múnich Que ya nos debía bastantes Realmente ya nos debía bastantes Afortunadamente en esta ocasión Se pudo sacar la victoria Regresábamos a la segunda parte Seguíamos con más acciones Esta Esta acción Que Rafinha Me parece que Le terminó quedando un poco atrás Porque si metía en la asistencia Con un poco más de comba Para mí podría haber llegado Lewandowski Bueno no se pudo Pero como les comento Seguía el partido Acá teníamos esta recepción De la Min Yamal Bastante bien Sacando a pasear a Davis Que también la Min Este Estuvo bien No marcó Pero sí que asistió Y además estuvo regateando Estuvo pisando la pelotita Muy bien lo del niño De 17 años Y al 55 Se venía Hacktrick de Rafinha Hay que decirlo otra vez Porque yo no soy un cagón Amigos Yo no soy de estos De que Criticaba a Rafinha Pero como ya hace algo bueno No digo nada Yo criticaba a Rafinha Y acá me está cayendo Prácticamente Toda esta temporada Parte de la pasada Así que Bueno otra vez Hacktrick de Rafinha Amigos Perfecto Del poco Poquísimos jugadores En la historia Le han hecho hacktrick Al Bayern Múnich Y ya está Rafinha Por acá presente Después de esta gran asistencia Que también hay que decir Es una locura hermano O sea La pelota que mete la Min Es impresionante La asistencia Que termina siendo la Min Que le tira este balonazo Totalmente habilitado A Rafinha Y miren nada más Como llegan Con la velocidad que tiene Rafinha Que es un jugador Que si bien no es el clásico Regateador Que te pisa la pelotita Y te baila Y elástica No es el típico brasileño De este sentido Amigos Sí que es bastante rápido Acá lo tenemos Y que terminaba definiendo De pierna Ahora sí izquierda Para dejarla Este sin posibilidades A Neuer Y metía su Tercero de la noche Cuarto del partido Con esto se cerraba Amigos Impresionante Acá tenemos a Rafinha Que sin discusión alguna Está siendo de los mejores O el mejor Hay que checar amigos Pero de los mejores Sin discusión alguna Futbolistas del planeta En la actualidad Amigos Es impresionante El estado de forma que tiene No solamente marca No solamente asiste Es alguien que también Tiene mucho sacrificio Defensivo Que te presiona una banda Así que bueno amigos Bastante bien Las diagonales que tira Siempre son fundamentales Ya sea para habilitarlo Él O para abrir más espacios Y acá está amigos Haciéndose presente Otra vez Hattrick Esta temporada Hace no mucho También metió Hattrick en liga Y sigue Sigue presente El mejor brasileño Del momento Amigos Se dice Y no pasa nada Yo acá Les Le avisaba Que de hecho El Bayern Múnich En español Tuvo que borrar Su publicación Porque se estaban Burlando del Barça Yo les ponía El día de ayer Ojo que se viene Una nueva educada De otro atacante Zurdo Acá me respondían Que Müller Ya lo vamos a estar viendo Me respondían Que como es posible Que tal 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 Los alemanes Pues bueno Un poco Crackball Nostradamus Porque un atacante Zurdo Se volvió a pasear A el Bayern Múnich Así que bueno Bastante bien Después de esto Company agitaba El equipo Mandaba cuatro cambios De primera No le sirvieron Absolutamente de nada Acá tenemos A este cabrón Amigos Que esto es lo que es Es el Por fin Que rico Amigos Que rico Que sabroso Es ver sufrir A Thomas Müller Este cabrón Que tantas veces Se burló del Barça Que de hecho Llegó En estos días Subía sus videos Y sus fotos de mierda De que ya llegamos Flick Te vamos a ver Lewandowski Riendose Bueno Acá lo tenemos Thomas Müller Completamente retratado Ya nos debía bastantes Este cabrón Sabemos que Ya tiene rendimiento Bastante positivo Contra el Barça Y también Incluso contra Messi Así que Amigos Acá lo tenemos Muy bien Se disfruta Ya le tocaba Sufrir a Thomas Müller Es momento De que el Barça Retiró a Thomas Müller Y ojalá ya nos siga La siguiente temporada En el Bayern Al menos Y bueno Acá lo tenemos Cuatro a uno Esto se disfruta Una banda Se disfruta Una banda Es así Es uno de los clásicos Del fútbol Europeo Ahora el Barça Por fin Se pudo ya imponer Porque teníamos Un resultado Sobre todo En los últimos partidos Lamentable Nos iban ganando Como 15 a 0 De global Si juntábamos Todos los partidos El Barça No le podía No le podía Marcar gol Era lamentable Afortunadamente Ya se pudo definir Después de esto Entraba Frankie De Jong Que Rafinha Le daba el gafete De capitán Tenía que haber quedado El brasileño Pero bueno Buen gesto de Rafinha Y bueno Poco más pasó Realmente poco más Al 74 salía Rafinha Claramente ovacionado Y Flick Empezó a hacer Bastantes cambios Porque el partido Ya estaba liquidado Pensando en el clásico Que se viene el sábado Contra el Real Madrid Y acá Vamos a estar en vivo Y en directo Ya les voy a estar Comentando todos los detalles Pero hay que estar en vivo Porque se viene un partidazo Este Y bueno Acá tenemos Entraba Dani Olmo Que también pudo Ya regresar Después de la lesión Que tuvo No arriesgaron a Gabi Pero bueno Acá está amigos Muy bien Rafinha Como les comento El mejor brazuca Del momento Acá está Ya pidiendo Muchos balón de oro Para Rafinha Paso a paso amigos Pero realmente Si a Rafinha Lo puede acompañar Su club Y su selección Claramente que es El único brasileño Que te aparece En estos instantes Otra vez Vinicius va a recibir El balón de oro Por lo que hizo El año pasado Con el Real Madrid Porque sabíamos Que fue una pena Vinicius En la Copa América Incluso en esa misma Copa América Rafinha fue el mejor Jugador de su selección Es alguien que aparece En ambos conjuntos Y bueno amigos Ojalá que en algún momento Pueda llegar Guarden amigos Guarden con Brasil Porque ya va a regresar Neymar Rafinha está muy bien Si pueden llegar E incrustar bien A Vinicius Y se enchufa Ojo lo que puede ser Brasil Si no pues bueno Hay que sacar a Vinicius Creo que con Neymar Y Rafinha puede bastar Para que Brasil Sea claramente candidata Para lo que se viene Pero Guarden Muy bien Rafinha amigos Acá lo tenemos otra vez Ya para finalizar el partido Teníamos esta acción Que la Minyamala Había asistido De una manera espectacular A Lewandowski Pero que Bueno no alcanzó a llegar Claro y no se si acá Como Lewandowski Era del Bayern Dijo bueno Ya para no humillar No se wey Pero es increíble Que no alcanzó a llegar Lewandowski Pero otra vez Gran pase de la Minyamala Que tuvo un buen partido Y así terminaban las cosas 4 a 1 Se hizo justicia por fin Por favor Díganme que opinan Les mando un gran saludo Suscríbanse Estamos contentos Se viene el Barça Contra Real Madrid Vamos a estar en vivo Y bueno poco más que comentar Gracias a toda la gente Que está apoyando Y por último No olviden visitar CamisetasFootball.mx La mejor calidad Al mejor precio posible Envío gratis A cualquier parte del mundo Y recuerden que Tenemos códigos de descuento De hasta un 12 o 15% De descuento adicional Y bueno Ya tienen todas las equipaciones Del momento De todos los equipos De todas las selecciones Se los dejo acá En la descripción Que es una locura Gracias Les mando un gran saludo Y los veo justamente por ahí En los comentarios